El Callejón del Chicle Aquí ve usted los millones de chicles que hay pegados en la pared En esta ocasión no dejaré el mío, más adelantito lo dejo El Callejón del Chicle Se dice, me están diciendo que este chicle lavan la pared, limpian la pared y se vuelve a llenar del chicle El famoso chicle pegado en la pared El Callejón del Chicle El Callejón del Chicle El Callejón del Chicle Es este, mis amigos, en Seattle, Washington El famoso Callejón del Chicle El Callejón del Chicle El Callejón del Chicle